Hola, ¿qué tal? Contigo es Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Hoy estoy aquí para hablarte de algo que me están comentando continuamente profesionales, expertos, empresarios y emprendedores que tienen sus propios negocios y es el aumento del coste de adquisición de clientes. Se da una paradoja en el mercado que es que mientras que los costes de publicidad y promoción han descendido, los costes de adquisición del cliente finales son más altos. ¿Y por qué son más altos? Pues básicamente porque aunque ahora puedes llegar a alcanzar a mayor cantidad, a mayor número de personas con menor inversión en publicidad y promoción, el ratio de conversión de estos impactos a clientes efectivos también ha descendido un montón. Con lo cual, ¿esto qué significa? Que el coste operativo de adquisición del cliente ha aumentado. ¿Por qué se da esto? Por dos cosas fundamentales. Los costes de promoción abaratan porque internet llega a mucha más gente a menor coste. Se hace más universal y por lo tanto tienes la capacidad de llegar a más gente con menor inversión. Pero fíjate que a la vez que tú tienes la capacidad de llegar a más gente, también hay más clientes, o sea, mejor dicho, también los clientes tienen la capacidad de llegar a más proveedores. Esto significa que si antes competías con dos, ahora competías con, ahora compites con cien y no solamente con los de aquí, sino que compites con los de allá también. Es decir, compites con un montón de más gente. Eso significa que para tú mantener tu oferta competitiva o haces dos cosas, o aumentas la percepción del valor del producto o reduces el precio. En la mayoría de las empresas normales, aumentar la percepción, aumentar el valor del producto es muy difícil porque los productos son cada vez menos diferenciados. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando tú tienes un producto que cada vez es menos diferenciado, porque todo el mundo tenemos acceso a la misma información, a la misma tecnología, al tener un producto mucho menos diferenciado, eres más de lo mismo, eres más comparable. Déjame explicártelo con un ejemplo que viene al pelo. Es el ejemplo, voy a hablar del ejemplo de la informática, de los ordenadores. La mayoría de las empresas de ordenadores compiten entre sí. Y cuando un cliente quiere comprarse un nuevo laptop, pues va al mercado, mira características, mira producto, mira tal, no sé qué, y demás, y al final toma la decisión por una marca o por otra. Pero ¿qué diferencia hay entre un Toshiba, un HP, un Dell? Muy pocas diferencias, todos tienen el mismo disco duro, todos tienen la misma memoria, prácticamente la misma pantalla, varía un poquito el diseño, muy poquito, puede variar el color, pero poquito más. Entonces todos tienen que competir entre sí, tienen que ganarse al cliente a base de ofertas. ¿Qué sucede cuando después quieren volver a, cuando el cliente termina ya la vida operativa de ese laptop y quieren un nuevo laptop? Que estamos en la misma competición de nuevo. Y esto sucede con las empresas normales. Sin embargo, hay otro tipo de empresas que no compiten en el mercado, que no entran en competencia y que no les sucede este problema. Y te voy a hablar de una de las empresas, siguiendo el ejemplo informática, es la empresa Apple. La empresa Apple, cuando alguien compra por primera vez un Mac, puede comparar, pero una vez que ha comprado su primer Mac, cuando va a renovar ese Mac, no se plantea comprar un PC. Yo todavía no he visto a ningún cliente de Mac, a ningún usuario de Mac, que después vaya a renovar su laptop y vaya a preguntarse, vaya a cambiar el Mac por un PC. No lo están haciendo. Van a comprar otro Mac. Entonces, fíjate, la empresa, esta empresa que lidera el mercado, lo que está haciendo es aumentando el valor de vida del cliente. ¿Por qué? Porque gracias a su estrategia de marketing, a su estrategia de comercialización, logra que los clientes inviertan a lo largo del tiempo mucho más con esa empresa. Es decir, cuando alguien entra en el mundo Apple, Apple ya no sale por muchos años y ya hay poca gente que haya visto yo que haya salido del mundo Apple, a ver los silos, pero muy poquitos. La mayoría, entre los que me encuentro, clientes entre los que me encuentro, compramos a Apple una y otra vez, una y otra vez. Esta es la clave para rentabilizar tu operación de negocio. Ahora bien, ¿cómo transformar tu empresa competitiva? Una empresa que compite con el resto del mercado en transformarla en una empresa singular. ¿Cómo transformar tu proyecto emprendedor que compite con el resto en el mercado en un proyecto singular o tu despacho profesional en un despacho singular? Logrando que los clientes que entren en tu mundo se queden contigo a lo largo del tiempo. ¿Te gustaría saber cómo? Pues mira, tengo una muy buena noticia para ti, porque hay un formato de hacerlo, hay un formato. La clave es establecer un flujo de marketing, establecer una estrategia, una estrategia que hemos denominado flow marketing. Una estrategia que permite que el cliente una vez... Primero, permite, te va a permitir llamar mucho más la atención del cliente, es decir, ser más notorio. Pero además es que una vez que el cliente entra en tu embudo de marketing, entra en tu mundo, una vez que entra en tu mundo, se queda para siempre, o sea, va pasando de un producto a otro de forma casi automática, de forma natural. Es lo que se llama el flujo de marketing. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿tú quieres para tu empresa poder diseñar una estrategia de flow marketing que funcione para abaratar los costes de adquisición del cliente, aumentar la rentabilidad con el mismo esfuerzo que estás haciendo? Si la respuesta es sí, pues tienes ahora una oportunidad. La oportunidad es que puedas venir a una formación, a una capacitación exclusiva, un taller de alto impacto, un taller de alto rendimiento que vamos a celebrar muy prontito llamado Clientes para Siempre. ¿Y por qué, o mejor dicho, para qué vas a venir a ese taller? Pues es un taller, ¿y qué se hace en un taller? Pues en un taller siempre se repara algo o se fabrica algo. Y eso es lo que vamos a hacer en ese taller Clientes para Siempre, contigo si tú quieres. Lo que vas a venir a ese taller, ¿a qué? A construir tu flow marketing, a construir tu flujo de marketing, a diseñar tu propio sistema para que una vez que lo hayas diseñado, lo pongas en el mercado y los clientes que entren a tu mundo salgan, o sea, permanezcan en tu mundo comprando tus productos y servicios a lo largo del tiempo. ¿Te suena esto como algo interesante para ti? Pues mira, ahora pulsa aquí el enlace que tienes debajo, eso te va a llevar a una página donde están explicados todos los detalles para poder acceder a este taller, a este taller de una jornada donde en ocho horas voy a trabajar personalmente contigo para que diseñes tu sistema de marketing, tu flow de marketing y logres construir un método para lograr que los clientes que entran en tu negocio permanezcan a lo largo del tiempo, permanezcan contigo para siempre. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, para mí ha sido un placer estar contigo, recuerda, pulsa el enlace que tienes aquí debajo, ve allí, lee los detalles, matricula en el taller, es muy económico y vamos a estar durante ocho horas para poder diseñar tu flow de marketing. Nada más por mi parte, un placer y ya sabes, nos vemos en la cumbre cuando tú lo decidas. Chao.